¡Hola a todo el mundo gente! Estamos aquí en un nuevo gameplay de Happy Wheels Epic Harpoon Game En el culo ¡Buen! ¡No puedo aguantar! ¡El tractor no puede más! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Tengo que tirar de ese arpón! ¡A huesón! ¡Soy awesome! ¡Soy awesome! ¡Aaah! ¡Ya no llego más! ¡Sí! ¡Sí que llego! ¡Soy PewDiePie! ¡Quiero ser PewDiePie! ¡Soy PewDiePie! ¡Quiero ser Toboscos! ¡Quiero ser Toboscos! ¡Mía Toboscos! ¡Vamooos! ¡Joder cómo tira para atrás el arpón! ¡Soy Toboscos! ¡A Happy Wheels! ¿Qué? ¡Quiero saber lo que hay ahí! ¡Quiero saberlo! ¡A Happy Wheels! ¡Master! ¡Soy un Happy Wheels Master! ¡Happy Wheels! ¿Qué pone ahí? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Happy Wheels God! ¡Soy el dios de Happy Wheels! ¡Soy el dios de Happy Wheels! ¡Sólo en faltos centímetros! ¡Sólo en faltos centímetros! ¡Sólo en faltos centímetros! ¡Sí! ¡Soy el dios de Happy Wheels! ¡Qué épico! Y el pobre señor gordo ahí tirando de su... ...de su carrito. Ahí tirado del arpón. ¡Zombie Apocalypse 4! ¡Cómo mola el nombre! ¿Eh? ¿Hola? ¡Uh! ¡Qué susto! He caído un zombi ahí. Vale. Nota mental. No te tires al ácido. Porque puede pasar algo un poco... ...violento. Pulsamos al zombi. ¡Fuera! ¡Y saltamos! ¡Por favor! No vayas demasiado rápido. No voy a saltar. No voy a saltar. Yo de nadie. Ese zombi se está volviendo loco. ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¿No puedo pasar? ¡Me pega! ¡Me pega! Vale. Tenía que saltar. Cuidado zombi fuera. Apocalipsis zombi. Y ahora saltamos. Pero sin ir muy rápido. ¡Uh! Dios, ese pobre hombre está matándolo. ¡Oh! Go back. Dos machetes. Me han dado. Dos machetes. Dándole un machete. Ahora sí que puedo. ¡Contrate! ¡Bien! En tu inventario tienes un machete. ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Dios! Se le ha clavado en la cabeza. ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Por ahí no puedo pasar, ¿no? ¿O sí? Sí. Menos mal. Vamos despacito que yo no me hacía un pelo. ¿Hemos ganado? No, no, no. Esto no ha hecho nada más que empezar. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me viene! ¡Dios! ¡Oh! ¿Puedo empujarlo? Sí. ¡Mira lo que viene el bicho! ¡Quita, hombre! Bueno, tengo que saltarlo. ¡Oh! ¡Hala! ¡Menos mal! ¡Oh, oh! ¡I recommended down! Vale. Pues voy para abajo que por ahí hay muchos. ¡Vale! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Zombie! ¡Soy un superviviente! ¡Un poco! ¡95%! ¡Imposible! ¿¡Algú me pasó la primera cosa! ¡Portáis! ¡Uuu! ¡ciu! ¡Era broma! pero no ha puesto victoria tío he ganado pero no ha puesto victoria no he puesto victoria pero yo ya ahora sí a la tercera para vencida sí vamos y pencil draw revenge la venganza del lanzamiento del lápiz y ya está bob de blog ni idea de lo que significa ese soy yo si ese soy yo o como la vamos para afuera vamos para para se va a salir ya está fuera soy pop el blog vamos por el suelo arrastrándonos y otra que puede volar joder como mola como mola de buena gente tiene mataría toda tu familia cuando miras de un tío dentro espera no puede para atrás que quiere para atrás vamos bob bob el plave el poder plave los lápices se interponen en mi camino me quedo con eso que puede ser puede ser que estoy dando muchas vueltas hondo conmigo con eso pegado vamos bob o me roto una pierna bob se ha roto una pierna dame madre mía yo creo que eso no me sienta bien yo creo que esas leches no me sientan bien no va nada va no va muerto o mira que mira qué cómodo está ahí el tío sentado para tirar las bolas tubos el perfecto una pelota una espada la espada era para ayudarme la muerte nada joder te cae un tronco y te revientas muerto otra vez estoy vivo y chavos desgraciados cinco pelotas pero yo no puedo ganar a no se han desactivado todo al caer la muerte se desactiva por completo en el mapa una pelotilla la última que tengo porque la delante se me ha quedado bugueada tengo que cogerla bien mierda no necesito ganar necesito ganar joder y es que sólo tres intentos a una caca hoy y casi he muerto una espada no una espada joder tío una espada otra vez la voy a parar o le vuelve o le venga tengo tiempo para ganar antes de que vuelva gano no la espada otra vez tengo que ganar coño es que las coge muy mal las pelotas no tiene fuerza para lanzarlas y va a morir es que las coge fatal he ganado siiii he ganado al fin menos mal uff mata a Justin Bieber esto será algo más relajado waaah vale plato plato mierda he fallado plato aaaah mis huevillos pero mereció la pena jajaja jajaja plato ole otro plato plato jajaja plato voy a hacerlo lo más rápido que pueda plato 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 y plato jajaja plato la pierna jajaja ay que bueno tío back block fall challenge desafío de caer por los bloques empezamos tirorit 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 tir vale no puedo empezamos niiii 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 tengo que avanzar un poco ay 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 nooo nooo vale oh mierda había pinchos invisibles jajaja jajaja tenemos que conseguirlo la clave es ir saltando vamos vamos siiii he ganado jajaja slow motion con esto no vale tan dificil era tan dificil era tan dificil era he esquivado todas las espadas de un solo golpe siiii he ganado otra vez y ya está así de fácil aun ese hombre va al throw vamos a hacer este como ultimo venga y ah ah esa bola me está partiendo la espalda ah necesito sacarla de ahí mierda tío en serio voy a tener que tres start oh 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 madre mía que estoy muriendo ahí vale me he tomado las dos muertes tres bolitas más eh que me salgo me voy a hacer hacia la victoria siii he caído jajaja jajaja he caído en la victoria y por supuesto he ganado vale más rápido más rápido más rápido mira como disparo las bolas como disparo las bolas como disparo las bolas y ahora me pongo en cámara lenta mira como voy como voy y como gano metiéndome yo mismo en el cubículo de la victoria que grande que grande jajaja ay dios mio que bueno happy witch 島 1 2 2 2 3